¿Todo bien? Buenas noches, ¿qué tal están? Bien, probando, probando. Desde Santa Fe, el señor Juan Manuel Oliviero, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Alejandra, un placer estar con ustedes. Y desde Buenos Aires, el señor Martín Murat, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto de tenerlos. Los tres periodistas deportivos, casi futuro, casi diría licenciados en periodismo deportivo, del Instituto Universitario River Plate. Ajá, en mi grupo. O sea que tienen algo que ver con nosotros, digamos, en nuestra tarea docente. Pero bueno, con ganas de charlar un poco de fútbol. ¿Se va a meter o no? Mire, el fútbol me metió a mí en su vida. Yo quiero escucharlos, disfrutarlos, entender. Y esto de las generaciones, así, conectar. Bueno, con ganas de hablar un poco, porque estamos metidos en el mundo fútbol con las elecciones de todo el mundo. No estamos jugando un mundial, pero a la par se está jugando la Eurocopa y la Copa América, y entonces tenemos fútbol a toda hora. Por ejemplo, hoy viernes tuvimos partidos a la tarde de la Eurocopa, dos partidos importantísimos. Ahora se está jugando otro partido de Copa América. El sábado y el domingo también vamos a estar llenos de fútbol. Así que, chicos, quería preguntar, ¿cómo vieron a la Argentina ayer? Porque hoy en redes sociales, y por supuesto los que vimos el partido, nos quedamos todos un poco preocupados por el nivel de la selección argentina. Están contentísimos por el triunfo, por el dibu, por los penales, todo lo que vimos, pero el nivel, ¿qué anda pasando? ¿Decayó? ¿Es un problema físico? ¿Es que Messi estuvo ausente? ¿Cómo lo vieron? Sí, me parece, Carlos, que ha sido un rendimiento pobre o bajo para el nivel que estamos acostumbrados, que nos ha mal acostumbrado, creo yo, la selección argentina en estos últimos años a raíz del ciclo exitoso que se ha generado a través de Leonel Scaloni. Y es una realidad de que ayer, bajo mi perspectiva, Ecuador fue mejor que Argentina. La victoria argentina ya directamente sin los penales era bastante premio que nos estábamos llevando y que después termina quedándose justamente en los penales con la conversión que llega en el final del partido por parte de uno de los jugadores ecuatorianos que ingresó en el segundo tiempo y que ha sido de los más diferenciales en ese sentido. Pero sí ha sido un rendimiento flojo de Argentina, colectivamente y también individualmente. Cuando Argentina habitualmente se escudaba en algunos jugadores como para poder disminuir o disipar esas falencias que podían aparecer colectivamente, ayer ni apareció Messi, no jugó Di María y tampoco se notó esa fluidez colectiva que terminó otra vez generando que el Dibu sea la figura agónica con los penales. Ahora, les pregunto por ejemplo, Iván, a ver, ¿es más importante Messi que la selección argentina o es más importante la selección argentina que Messi? Digo porque podemos aceptar la idea de que en este momento una figura como Messi que nos ha representado como nos ha representado y que nos conocen en todo el mundo por él, bueno, podría decirse, bueno, tal vez Messi es más importante que la selección argentina, pero ayer quedó esa sensación o esa duda, ¿no? Si no estaba en plenitud, si no estaba en condiciones, ¿tiene que jugar un jugador o es más importante el equipo que un jugador? Yo creo, en mi humilde opinión, que muchas veces se peca un poco de querer sostener a los ídolos durante el tiempo y quizás se malentiende el hecho de que si no participa dentro de los 11 iniciales se le está faltando el respeto y tenemos varios ejemplos a lo largo de este tiempo que se han ido demostrando, caso Luka Modric con Toni Kroos, un jugador que hoy estuvo participando en la Eurocopa, los cuales entran y salen sin ningún tipo de problema, haciendo suplencia el uno del otro, sin necesitar y sin la necesidad de levantar mucho vuelo, sino entendiendo su rol y sabiendo que son diferenciales. Yo hoy en día no creo que Leo deba de ser más que la selección porque justamente a eso es lo que tantos lo hacen amarlo, lo hacen quererlo y es por ser humilde, por ser siempre el que pone la otra mejilla y ser siempre el que está dentro del grupo aceptando todas las condiciones posibles. Quizás el no haber entrenado tanto en la semana o no haber estado presente en el día a día le haya llevado a tener esta situación de un nivel un poquitín más bajo, pero yo creo que podría haber habido un recambio tranquilamente de Leo por Di María en algún punto del partido, no criticándolo a él o demostrando una mala fase de juego, sino también para poder darle espacio a otro tipo de jugadores que como él hacen un excelente trabajo dentro de la cancha. Claro, lo que pasa es que hubo tanto movimiento, no digo todo el mundo, pero un sector del periodismo y también mucha gente que cuando la Argentina no conseguía triunfos, no conseguía títulos, se puso muy crítico de Messi en la selección y de la selección nacional, que perdía finales. Entonces hoy hay como un miedo a criticar una actuación de Messi, o sea, pecamos por lo contrario. Anoche veía a muchos colegas que tenían miedo de decir que Messi no había estado casi en el partido, que no había participado del partido, como si fuera un problema criticar. Bueno, de eso se trata el trabajo del periodista deportivo. El problema es que a veces, no sé, Martín, a Messi no le gusta salir. Ya sabemos que no le gusta salir de los partidos. Entonces quizás lo más lógico hubiera sido no ponerlo de entrada, no sé, pero no estaba para los 90 minutos. Ayer algún colega decía, pero si jugó los 90 minutos, ¿por qué estaba para los 90? Bueno, pero para jugar parado, todos podemos jugar 90 minutos parado en la cancha, ¿no? No, no, está claro que no se encontraba en condiciones para jugar los 90 minutos, por lo menos con una exigencia física alta, que es lo que planteó prácticamente Ecuador. Yo creo que Argentina sufrió mucho desde ese lado, y obviamente Messi también, porque venía arrastrando esas molestias. Yo creo que el gran problema de la selección pasó también por no acompañarlo a Messi en ese despliegue, digamos, físico que puede tener un equipo. Y en ese sentido es donde más perdió el equipo en general, y bueno, se notó más aún en el final del partido, ¿no? Yo creo que sí podés jugar con Messi desde el segundo tiempo. No es algo que le agrada, incluso él lo ha dicho en varias oportunidades. Pero me parece que también está la posibilidad de que arranque, quizás con alguna limitación física, pero creo que ayer también desde lo táctico se ha fallado, porque no se lo ha acompañado a Messi, y que es un... A ver, no podemos negar que es de lo mejor que hay en el plantel a nivel individual. Sigue siendo algo muy destacable a lo largo de cualquier situación que pueda generar Argentina. Incluso las jugadas más claras vinieron en parte con una ejecución de él. Por lo tanto, yo no creo que quizás sea lo mejor ponerlo en el segundo tiempo, así que es bastante discutible, por lo menos desde ese lado. Pero está claro que ayer no ha hecho un gran partido en ese sentido. Sí coincido en que el periodismo tiene que ser objetivo y decirlo. Incluso no se ha nombrado mucho el hecho de que erró el primer penal. Algo bastante doloroso para todos los que estábamos viendo y preocupante. Como desactivar una agenda. Yo los escucho, yo sé cosas. Como puede ser una señora que dice, ¿Lautaro Martínez sí o no? Bueno, ahí está también. No sé cuánta presión hubo. Vamos a hablar con Messi. Hizo un gran esfuerzo, para lo que corre Lautaro Martínez, hizo un gran esfuerzo en el partido de ayer, muy por encima de lo que suele hacer. Pero quizás hay un error también en la táctica. ¿Es error o capricho? Un error de Scaloni de haber, teniendo un Messi con tantas dificultades físicas, haberlo hecho acompañado en el arranque por Lautaro Martínez y no por Julián Álvarez, que suele correr por él y por otros. Y también lo acompaña Depol, porque Depol está siempre. Depol tuvo un nivel muy bajo. Prácticamente se destacó muy poco ayer. No sé a quién podemos destacar, a McAllister, ¿no? Lo mejor en la primera cancha, sí. Sí, lo mejor fue... El Divo me parece que ha sido el que ha logrado... Más allá del Divo, que queda fuera de toda discusión por el tema de los... Sobre todo de los penales, más allá que también el partido dio la seguridad de siempre, pero de los jugadores que sacando al arquero, digamos, McAllister un poco y hasta el Cuti Romero estuvo bajo, ¿no? Yo creo que fue una anomalía general del equipo, la incomodidad, la sensación de no poder encontrarse, de que a veces salían a presionar, a veces no. No llegaba nunca a un acuerdo mutuo y creo que cuando la Argentina incluso salió a presionarlo a Ecuador, tuvo varios errores incluso de precisión a Ecuador y no le permitió a la Argentina después poder mantener una idea o un nivel que lo traslade en el tiempo y lo haga efectivo. Incluso en algún punto me pareció a mí muy intrigante y algo que me gustaría por ahí traer a la mesa, el hecho de que con una pelota preparada Argentina llega al primer gol cuando tanto nos hemos acostumbrado a la selección quizás a algún centro perdido o alguna jugada hacia atrás con una pelota al fondo del área. Bueno, una jugada preparada, McAllister de cabeza, partícipe Leo que ubica la pelota en el momento preciso y Lisandro Martínez llegando del fondo. Me parece que hubo cosas buenas como estas y hubo cosas malas y hubo momentos del partido donde Argentina no sé si es que estaba perdido, pero no coordinaban entre todos los jugadores para llegar a un fin común. Está bueno. ¿Qué rival pinta? Porque se está jugando el partido donde juega el futuro rival de Argentina. Juan Manuel, ¿cómo anda eso? Exactamente, partido que está jugando Venezuela y Canadá. Final del primer tiempo, Venezuela que está teniendo muchos problemas para poder adaptarse a jugar una instancia de cuartos de final, pierde un a cero con el gol de Schafferberg al minuto 13 y de momento Canadá se reencontraría con la selección argentina. Recordamos que hubo un partido entre ellos en esta misma Copa América y fue la victoria 2 a 0 en el debut de la escaloneta. Bueno, de momento ese es el rival que estaría jugando. Faltan 45 minutos. Si hay empate, como ya sabemos en la historia, se va a ir a los penales. Bueno, o sea que en esta Copa América es medio rara en cuanto a calendario porque esto es de no haber cruzado las zonas y generar, por ejemplo, un nuevo partido de Argentina-Canadá, ahora en la instancia de semifinales, medio loco, ¿no? Pero bueno, así se armó. En la Eurocopa esto no pasaría porque se organizó de otra manera. El partido se va a jugar el próximo martes, entonces a las 21 ese partido semifinal contra el que resulte ganador del encuentro de hoy. Y aprovecho también un ratito para hablar de... Bueno, primero, para cerrar lo de Argentina antes de ir a la Eurocopa. ¿Qué tendría que hacer escalón y cómo lo ven ustedes para el martes con un Messi que probablemente esté más recuperado del problema físico? ¿Hay que retocar algo? ¿Hay jugadores que están bajos? ¿Hay que meter mano? ¿El técnico tendrá que meter mano? Porque, bueno, tampoco se puede quedar el técnico, ¿no? En los laureles. Si tiene que poner mano, la tiene que poner. Sí, sí. A ver, a mí parecer lo que tendría que hacer escalón y es ver primero cómo está físicamente Argentina, porque son pocos días realmente de descanso. Y después ver cómo está anímicamente, ¿no? Porque hemos visto, como vimos todos en general y como dijeron los chicos, niveles muy bajos, ¿no? Molina, Enzo Fernández. Para mí, por ahí va a pasar alguna modificación que pueda llegar a tener escalón y si no es que repite el equipo, ¿no? Algo que suele hacer también escalón y así que no sería extrañar, más allá de lo que podamos opinar nosotros, ¿no? Yo creo que el caso de Di María también es significativo, ¿no? Teniendo en cuenta, no solo porque se vaya a despedir en la Copa América, porque eso sería pensar más en Di María que en el equipo, darle la satisfacción al jugador, ¿no? Cosa que estamos diciendo no debe hacer el técnico. Pero, de todos modos, extrañó su ausencia ayer en los 90 minutos. Dijo que según escalón y no hubo el momento para ponerlo, pero sí lo puso a lo Chelsea y no eligió a Di María porque, bueno, era otro tipo de jugador para ese momento del partido. Uno imagina que Di María tal vez arranque el próximo partido, ¿no? Sería lo más lógico, creo yo, que arranque el fideo. También a reconsiderar por ahí lo que ha pasado muy por arriba y que creo que está bueno también saber qué sucede. Creo que es el primer error por ahí grave que tiene escalón y esto de ubicar ya la línea de 5 en 75 minutos, faltando 15 y el agregado. Él dijo que no había lugar para ponerlo al fideo, pero incluso Argentina cuando jugó más posicional, esperándole a Ecuador fue cuando más sufrió. Y creo que capaz que con un Di María fresco por Nico González hubiese hecho mucho más daño sobre la hora, no dejando que se le venga arriba a Ecuador. A veces esta sensación de desarrollo de partidos para los últimos 5 minutos y terminó pasando los últimos 15. Ha pasado en la Eurocopa hoy para dar paso ya. Que cuando un equipo se quiere encerrar automáticamente, aunque falten 40 minutos, lo hace y terminan con goles agónicos los partidos. Exacto. En la Copa de los goles agónicos, bueno, en la Copa América también con el gol de Ecuador ayer, se dio lo mismo, pero en la Eurocopa especialmente es la Copa de los goles agónicos. Y esto de que, por ejemplo, en la Copa América no hay alargues, como hay sí en la Eurocopa. En la Copa América va a haber solamente alargue en el partido final. Todas las instancias previas, incluso la semifinal, si se empatan los 90 se va directamente a los penales. Ya sabemos que tenemos un monstruo en el arco que siempre te asegura por lo menos dos penales atajados, pero tampoco podés confiar en eso, porque fíjense lo que pasó hoy con Portugal. Después de haber atajado tres penales al hilo, el arquero portugués, en el partido anterior, hoy le metieron los cinco, ¿no? Sí, también hay que hacer una distinción, me parece, que con el Dibu Martínez se lo ha ganado un poco en esa jerarquía y en esa capacidad que ha demostrado el arco. Hoy en día me parece que Argentina, más allá de que no debería pensarlo, creo que Argentina sabe que la posibilidad más grande de quedar eliminado es perder en el partido, porque en los penales, simplemente por la historia y por el background que ya trae el Dibu Martínez, la mera presencia de él le impone a los rivales. Y eso después se nota a la hora de cómo puedan llegar a cambiar en la toma de decisiones, en la seguridad que transmite, más allá de que obviamente también es un experto en eso, y que también va marcando un poco ese hilo, una narrativa que la ha empezado justamente en una Copa América en 2019 con Colombia, que transcurrió el Mundial con Países Bajos y con Francia, y que ahora va a continuar, o al menos así lo demostró con Ecuador. Por eso me parece que hoy Argentina ya sabe saliendo a la cancha, por lo menos hasta la final, donde habrá tiempo extra, que la victoria le da la clasificación y en el empate, los penales por lo menos siempre una racha o una cuota positiva la tiene con el Milano, más allá de que no creo que sea lo esencial o lo esperado, especular con llegar a esa instancia. Bueno, hablemos un poco de lo que pasó hoy en la Eurocopa. Uno decíamos, se definió por penales, fue el partido de Francia y Portugal. Bastante chato el partido, no tuvo muchas oportunidades de gol, se jugaron 120 minutos, no pasó demasiado, se definieron los penales. Sí, exactamente. Y fue un partido, como bien decías vos, que no tuvo tantas emociones, que por ahí llamaba más la atención con los nombres, con el empate contra Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que definitivamente está disputando, o estaba disputando porque ya acabó su última Eurocopa, 2024 la sexta que disputa después de haber arrancado su travesía en 2004 y bueno, dando el batacazo en 2016 y además el dado estadístico que es el máximo goleador asistidor de la competencia, pero como bien decías por ahí un partido que dejó agridulce a los fanáticos del fútbol porque esperaban por ahí un juego más entretenido, más vistoso, pero también si uno se ponía a ver los partidos anteriores por lo menos de esos equipos, tanto Francia como Portugal llegaban de manera irregular, no tenían una claridad. Portugal venía de tres partidos sin convertir goles y Francia con tres goles más convertidos en la Eurocopa y dos de ellos siendo en contra. Sí, es verdad, Francia hizo solamente tres goles, dos de ellos en contra. Bueno, y el otro partido sí fue un poco mejor o bastante mejor, si bien por ahí no colmó todas las expectativas y quizás, bueno, no digo la sorpresa porque quedó eliminado el local, nada menos, ¿no? Alemania. ¿Cómo lo viste, Martín, a España que parece ser el gran candidato? Sí, sí, me parece que España en general ya en el comienzo de la Eurocopa ya demostraba buenas cosas como para ponerse el traje de favorito para esta Eurocopa, venció a una dura Alemania que venía mejorando, no recupera lo que es la senda de su historia, ¿no? De conseguir y llegar a instancias finales, vuelve a quedarse en una instancia de cuarto de final, pero la verdad que una dura parada para España que llega, me parece, hoy como gran favorita por encima de Francia por su bajo nivel, del otro lado está Inglaterra, está también Países Bajos, me parece que España tiene todo para llevarse esta Eurocopa, obviamente el suprimento siempre está, ¿no? Hoy convirtió el gol en el último minuto de la prórroga, entonces, por supuesto, los niveles que nos quedan son muy parejos, entonces hay que ver si el desgaste no puede jugar una mala pasada, ¿no? Al equipo español. Y además se quedó con varios jugadores menos también los españoles para el próximo desafío, ¿no, Iván? Porque entre amonestados y expulsados va a perder unos cuantos soldados. Sí, si mal no me equivoco, son varios, Morata por lo menos, tengo entendido por el tema de exceso de amarillas, Dani Carvajal por la última falta realizada a Wirtz, me parece, o a Muccial, no me acuerdo, y Lenormand también queda fuera del partido que se le venga. Varios jugadores. Bueno, mañana tenemos entonces Eurocopa con los partidos de Inglaterra y Suiza al mediodía, ¿no? Exacto. Así es. Y después juega la selección de Países Bajos contra Turquía, cerrando con esa fase de cuartos. Un dato nomás como para decirte también y tomar un poco la magnitud del mal momento de Alemania en sí, venía de tener ocho clasificaciones a semifinales consecutivas, consecutivas en los años que fueron más gloriosos hasta 2014 y después siete derrotas consecutivas en donde no ha llegado a semifinales, empezando en el Mundial de 2018 y, bueno, acabando en esta Euro, en el medio se comprenden también Eurocopa, Nations League y demás competencias que ha disputado la selección que hoy dirige Nagelsmann. Bueno, y mañana también tenemos Iván Copa América a la noche con, bueno, un plato fuerte. Así es. El primer partido vamos a tener de entrante 19 horas, Colombia-Panamá y durante la noche lo vamos a tener 22 horas a Argentinas, Uruguay contra Brasil. Un partido creo que muy esperado de una selección de Bielsa que viene en un auge realmente impresionante con una gran fase de grupos, con una gran victoria a la Argentina que ya había realizado en cancha de Boca 2 a 0 y contra una Brasil por ahí un poco más deslucida, cada vez menos Brasil, cada vez más europizada con muchos jugadores que si bien tienen esta cosa de poder jugar afuera y rendir, no se encuentran con el famoso yoga bonito que tanto representa la verde-amarela. Jóvenes periodistas Martín Murad, Juan Manuel Oliviero, Iván Coritar. En camino a... Ha sido un placer compartir este rato de fútbol. Sí, no, es que es necesario, sino hace mucho tiempo no está Tomás. Hace mucho tiempo que no tenemos a nuestro columnista deportivo Tomás Sánchez que anda de viaje por Europa, no sé si está viendo Eurocopa o qué estar haciendo, pero... No, coincidimos, Clerici necesitaba esta ida y vuelta de un poco de fútbol. Ana María Samaniego estaba preguntándose... No tengo con quién hablar. Bueno, no, no tenemos con quién hablar y bueno, encantados de que representen al IURP. Al Instituto Universitario River Plate, futuros licenciados en periodismo deportivo, pero ya periodistas deportivos desde hace algún tiempo. Atento a la licenciada Virginia Monasterio, que está escuchando y manda saludos. ¿Mandó saludos, Virginia? Está atento, vamos a ver. Bueno, le mandamos un saludo también a ella. Gracias chicos, nos vemos, buenas noches a los tres. Hasta la próxima. Muchas gracias. Estar en un lugar y en todos, ¿no? Estábamos ahí. Bahía Blanca, Santa Fe, Buenos Aires, unidos por el fútbol de la Copa América y de la Eurocopa. Nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito con un nuevo invitado en el programa, cambiando el tema porque nos vamos a la cultura. Con Venezuela.